Transporte público. El lunes 1 de febrero inició la primera parte del aumento al transporte urbano. A partir de esa fecha, los conductores ya debían estar presentándose uniformados según el acuerdo entre autoridad y transportista. Situación que hasta el momento no se ha cumplido. Ezequiel Llamas habla al respecto a N-Visión. El primer paso fue empezarlos a uniformar. Desgraciadamente las partes donde mandamos hacer el uniforme, pues nos quedaron un poco mal, pero nos han estado entregando, vamos a decir, por partes. Y así como nos las entregan, bueno, pues estamos uniformando a los choferes. Entonces, igual ayer también dimos inicio a una serie de pláticas con los trabajadores, con el fin de concientizarlos en que se suban a trabajar con un buen aspecto físico, sobre todo mental también. Y bueno, tratar de mejorar en el trato al usuario, que es muy importante. Asimismo, el presidente de Transpornay comentó que las quejas de la ciudadanía han sido un punto clave para implementar castigos a los conductores que incurren en malos tratos al usuario. Y solicita el apoyo del comandante Guillermo Martínez, director de tránsito del Estado. Bueno, la queja de la ciudadanía era hacia el trabajador, ¿verdad? Sobre todo en el mal trato al usuario. Y bueno, estamos ganando la responsabilidad, tal y como quedamos nosotros ante el público, de mejorar y para esto solicitamos el apoyo del comandante Guillermo Martínez, director de tránsito del Estado, con el fin de que el trabajador que no cumpla las expectativas a las que nosotros le entramos, vamos a tener que prescindir de los servicios de ese trabajador, pero no consciente con que, por decir algo, le quitemos el trabajo a una organización, sino que ese trabajador ya no pueda trabajar en ningún transporte público a nivel Estado. Para eso, posteriormente, vamos a abrir una página de Internet donde el trabajador que incurra en una falta grave lo subiríamos a Internet con el fin de que ninguna organización le volviera a dar trabajo de lo que respecta al transporte público. Por otro lado, el dirigente manifestó que el transporte público ha presentado problemas por las continuas lluvias en el Estado. Bueno, pues sí, definitivamente nosotros, como dice por ahí el dicho, cuando no nos llueve nos llovimos, ¿verdad? Ahora que nos acaban de dar este aumentito, resulta ser que ahora no hay gente por las lluvias y bueno, estamos en igual, en pérdidas, pero bueno, esto no es cosa de nadie, más que es una cosa natural y pues mi modo hay que verla como tal, ¿verdad? Definitivamente nosotros, cada que tenemos lluvias, nuestros carros sufren muchas fallas porque traemos la mayoría de camiones ya electrónicos, se nos mojan sensores, se nos mojan muchas cosas y pues son puras pérdidas, vuelvo a repetir, un sensor de aceleración cuesta entre dos mil, dos mil, quinientos pesos, ¿verdad? O sea, esos se mojan y ya no sirven y hay que cambiarlos, si no, el carro ya no acelera, ¿verdad? Por poner un ejemplo, pues, ¿verdad? Con imágenes de Carlos Elías, Brisen Ballín, Envisión.